hola amigos buenas tardes buenas noches buenos días cómo están todos ustedes bienvenidos sean a mi canal aquí estoy yo rosita de olivo neri presentándome me gusta me gustaría mostrarles este vídeo yo espero que les guste que lo disfruten igual como yo lo disfrute porque este es un lugar nuevo para mí yo no había venido a lugares así hasta que me invitó mi sobrina y aquí estoy disfrutando de la naturaleza pero si ya está un poquito fuerte el sol y necesito aparte mi vista ya está muy cansada pero voy a editar este vídeo yo espero que les guste y me comenten ok amigos pues bienvenidos sean a mi canal y síganme los invito a seguir mirando mi vídeo dios los colmes de bendiciones no se dice conocer a claudia mucho tacos muy bueno especial especial en mexicanos mole mole do you like my mole mole country when do you marry I'm paying mole for you but you your friends not eat mole because the mole is spicy si 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 do you think they eat they like they like my food no 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 es Eastern esta es la invitamos y es esta venge de близ m 1 2 1 2 2 Guapos? Guapos? What do you mean? Chiris Si saben Your Auntie Rosa is very crazy So are my friends What did you say about Auntie Rosa? What did she say? No? When we were there? I don't know What did you say? Auntie Lulu You're going to say something I didn't say anything I said I miss Auntie Lulu Who is your favorite Auntie? Boti Next time I have to grab your piano Next time I'm going to put a rope He's going to give the potatoes to Lulu Auntie Lulu I want to invite you To the pool Alfred Oh, are you going to ask her? Yes Do it I tell you You don't You don't believe me? Oh my goodness When we're done When we're done We're done We're doing her We're doing her We're doing her You're doing her You're doing her No? Don't be yellow, auntie Where are you? Ready now? Hi tia Casco You're not at the dentist? You're not at the dentist? You're not at the dentist? Dentista The dentist The dentist Finish? No dentist Okay I tell you She has medical appointment Oh, so that they can enjoy So that they can enjoy The dentist Oh Oh, so bad Here's the music They're not going to let me on YouTube Oh 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 Me recuerda mucho a México. ¿Verdad que sí? Cuando va uno para Huatuzco. Todo el algodillo y la plantación, todo. Un rancho, Lavander Blue. Ok. Aquí están los plantillos de la flor de la venta. Hoy es un día especial, un festival para coleccionar las flores porque aquí la gente acostumbra mucho a hacer aromas, lociones, aceites relajantes. El olor de esta planta es muy exquisito, el olor, muy, muy rico y te sirve mucho. Te ayuda pues cuando uno está nerviosa o no estresada, esos aceites. Aquí me estoy acercando el Dorado Big Cooper. Las abejas. Las abejas. Las abejas. La miel. Las abejas. Las abejas. Las abejas. Las abejas. Las abejas. Hay humanos. No, tenemos. Las abejas. Lillarán. Las abejas. La reina está adentro. La reina está adentro. Oh, ok. Wow, that's super cool. So it's like whichever one hatches first? Yeah, basically. And then the first queen that comes out, she'll sting the other cells and kill the... So this is one and this is another one? Yep. Oh, wow. That's amazing. That's a queen cell. How do they make that? Well, they decide if they need a queen, if the queen's in trouble, the girl bees in there will make that decision and say, you know, it's time for a new queen. And so they'll start making these queen cells in there. The two are just forming. One here and the other here. And the one who goes first, kills the other. Oh my gosh. Yeah. But it's the law of life, right? And they're in groups. They're in groups and they decide, oh, we need a new queen. So they start to grow. And the one who goes first, you know what's happening? You know what's happening? That's amazing. It's really cool. I love it. It's the first time she's seeing. Yeah, it's the first time she's seeing. Like, what was this? So do you have your farm around here or? Yeah, this is my farm. Oh, this is your farm. Oh, I'm sorry. Those are my bee-hives over there. Oh, okay. You have it. Yeah, she was asking me about that because we drove by someplace and I was like, no, I don't think they are. But this is the one. Yeah. So do you sell like natural honey or? We do sell honey. Yeah, inside there. Oh, in there? Yeah. Yeah. Okay. Do you see this? At least two boxes there. The first box is where the babies are, the brood, the colony. That's where the bees live. Uh-huh. The second box on top is their food. Oh, wow. There's enough in there. There's enough room for them to go up and down. So they use that second box for winter especially. They need enough honey and pollen in there to get them through winter. So if there's a third box on there, that's what we call a honey box. That's a box that I can take and harvest the honey. Like this one? Yeah. Yeah, as long as I don't touch that second box, but the third box, that's my box. You can touch it. Oh, okay. Oh. Do you know about that? This is something good. Amazing. So if there's four or five boxes, I can, I get anything above that second box is my honey box. Yeah, my son, he's like a 9J store and he was telling me about this and how important they were. And like, he needs, like, people needs to take care of them and everything. And I'm like, why? And that's why I'm like, I'm gonna go find out about what they do. No bees, no food. Yeah, that's why he was telling me. No bees, no food. Yeah. That's why he was telling me. Mommy, don't kill them. Like, because sometimes we're on the poor and then, like, they start moving around. And then he's like, Mommy, don't touch the bee. Like, take it away from the water. I'm like, why? And then he's like, you need to take care of them. And then you need to take care of them. And I'm like, okay. So now I see, like, they don't make a difference. It's not just food, but. Yeah. That is it. And we're losing the bees. Yeah, that's why I'm here. That's why. So how do you guys get more, like, how do that work? Do they just come here on season, or how do that? Well, the beehive actually expand on its own. And so when it has so many bees, because this queen, where's a queen? That's actually a boy bee there. Oh. This is a queen bee. So she's got a real large abdomen. Oh, okay. I was going to ask you, how do you recognize which one is the queen? How do you know? Yeah. So she's got this real large abdomen, and she's got a shiny back. That's how I read. Oh, yeah. It is different. Yeah, so he's got, and he's got giant eyes, so. So he's, he's really fat, and I don't know, it's probably a queen like that. That's a queen sack. Oh. A queen sack? That's a queen sack. That's the queen sack right there. And then they just, like, go in there, and then you transfer it. That's the queen sack right there. So what happens is it'll be so full of bees that the old queen will take half the hive and fly away, and that's when we get calls about swarms, and there's a swarm of bees. That's the old queen looking for a new hive. So the new queen that they're making in here, she'll take over the hive here and continue. So that's just how they, they expand their population. So. How do they know who gets to be selected for the new queen? Well, the, the first one that emerges, so I've got three queen cells in here. Oh. And the first queen that will come out is an adult bee, she'll go and she'll sting the other two hives. So that's a queen sack. Yep. That's a queen sack. Yep. That's a queen sack. Yep. 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 I you can't have a lot of bodies. You can't have a lot of white uniform because they canning a lot of white. That's a little girl. That's a little girl. That's a little angstered. That's a littleandy. That's so, you should do that. That's the little Angie you should do this, you're honey because of, and then you have Honey, and the Honey people will be gonna determine what they will do. And everything they'll do is tell the ones in their homes. They will teach you as little, very habits. And right, it says right, where it comes to the new jar of lights. And, right now they are getting color'sые in the background, and they will see a little acknowledge. They will see a green coloring, and a green color's twee! Day, they will see a green light stripe. Eso son tres cajas. La primera es donde las abejas están como corriendo, ¿cómo se dice? Haciéndose su colonia. Colonizándose. La de en medio y donde viven las más jóvenes de los Estados Unidos. Y la de en medio es donde hacen su como su nido así de este. Que suben y bajan. Y tienen espacios. Entonces dice, tengo la caja chica y es donde ellas están. Y la caja mediana es donde hacen su panar. Y tienen el espacio suficiente para estar yendo, bajando y subiendo. Y mi caja es la de arriba. Esa es la única. Dice, yo no puedo tocar la de en medio y no puedo tocarla hasta abajo. Y es donde saca su nido. Bueno, probablemente están preguntando cómo salir de este punto. Todo lo que vienen a aprender, ¿verdad? Ya. Ya, yo estaba preguntando porque en Folsom, en el sur, cuando fui la última vez, tenían una como esta, pero pueden salir y salir. Oh, sí. Y así, yo me preguntaba si hubiera algo así. Porque yo estaba pensando en esto. ¿Qué pasa si hubiera aquí? ¿Cómo te van a ir a mi niños a ir a aprender de esto? ¿Vale ustedes vayan a ir a la vez? ¿Tú ven a ir a la vez para el público? ¿O solo solo por una vez por una vez por una vez? Bueno, cada vez por una vez. Cada vez por una vez. Ya, we actually take this to diferentes schools. y a un de las clases y presentaciones. ¿Cuándo es la próxima vez que te va a ir? Bueno, pues, vamos a ir a ir mañana. ¿Vas a ir a hacer las puntas de este año? Oh, sí. Sí, vamos a hacer las puntas de este año. Oh, pero es el día de la noche. Oh, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. ¿Qué es la tabla? Sí, está listo ubicación de Facebook? ¿Y está listo ubicación? Sí, sí. Sí, 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 sí! No, porque quiero ponerla al... ...on YouTube a Christian. Sí, sí. Un YouTube. Juan. Yo la hecho aってる Facebook decoleano. Sí. El Aquí está una regla madre Aquí está la otra Y el señor explicaba Y luego surge como un adulto Que cuando nacen, ellas van a tener una lucha para ver cual de las dos se queda a reinar Una de las dos tiene que morir La ley de la vida El drone es un male bee Oh, eso es un male bee Ok Ok So, it takes that vlog Yo debería de estar contenta Bueno, no debería Estoy contenta y agradecida Con Dios, con la vida Ahorita con Claudia Con Nicolás Porque ellos me están ayudando mucho Me animan a salir de la casa Que yo me distraiga Que yo conozca lugares nuevos Y pues aquí estoy Esto me ayuda mucho emocionalmente Me distrae Me ayuda a olvidar un poco mis tonteras Que traigo a mi cabeza Y pues este es uno de los motivos por el que hay que estar contenta y agradecido con Dios Con la vida Agarrarle el lado bueno a la vida No renegar Porque este En la vida siempre hay cosas malas, buenas El chiste es que si te caes Te tienes que levantar Aunque sea mil veces te tienes que levantar Mil veces te tienes que sacudir Y volver a empezar Porque ahorita yo ya soy Yo, yo, yo Yo fue hija Yo fui madre Ahora soy abuela Soy, sigo siendo mamá Sigo siendo hija Sigo siendo abuela Entonces yo tengo que ayudarme Y tengo que estar bien por mi familia Por mis hijos Por mis nietos Si yo Ellos ven que yo estoy bien Ellos están bien Si ven que yo estoy contenta Ellos están contentos Mi esposo Es una de las personas Que a las que Él me ha apoyado mucho En este largo En nuestra vida En estos Treinta años Que él ha estado conmigo Bueno Ahorita me siento un poco Así sensible Porque pues ayer Hablé acerca de mis experiencias Que jamás Lo había yo hecho Jamás no había yo parado Mucho menos Jamás creí que iba yo a ser capaz De Sentarme enfrente de una cámara Y hablar acerca de mi vida Y exponerla A que ustedes conozcan Mi forma de ser Mi forma de pensar De sentir Este Que Compartirles Como Como soy yo Que me conozcan Un poquito de mi Pienso que Que he expuesto Algo Que solamente yo sabía Que solamente yo cargaba Y que no había yo tenido El valor de De Exponerlo Nunca había yo hablado Acerca de todo esto Que yo cargaba De lo que me dolía Las tristezas Mis experiencias Lo que viví Lo que viví Pues ya lo he vivido Ya pasó Ahora lo que yo no quiero Que lo que a mí me pasó Le pasa a mis hijos A mis nietos De los errores Que yo tuve Como hija Como madre Como esposa No quiero que Que ellos repitan Lo mismo ¿Verdad? Aunque a veces Eso no está en mis manos Pero lo que yo puedo hacer Lo que yo puedo ayudar Por eso No me atreveré A dar el paso Pero lo estoy haciendo Por ellos De hablar acerca De mi vida De dar mi testimonio De lo que yo he pasado De lo que yo he vivido No todo el tiempo Estoy sensible En ocasiones Yo estoy Contenta Estoy Alegre Me refugio Yo me refugio Mucho en la cocina En la comida Me gusta cocinar También mucho De las veces Me gusta Amo estar sola La soledad Mi privacidad Me gusta salir A convivir Con mis nietos Con mi nuera Porque ella es otra Otra persona importante En mi vida Que ella Me busca mucho Ella este Ella no tiene mamá No tiene mucho Que perdió Su abuelita Que él Fungió El papel De mamá Con ella Y este Y pues ella Se ha refugiado Mucho en mi Entonces Yo también Ya tengo No una nuera Tengo otra hija Más conmigo A la que yo también Tengo que hacer un ejemplo Si hemos tenido Nuestras diferencias Pero hemos aprendido A sobrellevarlas Y este Y le estamos sacando El lado bueno No estamos mirando El lado mal Estamos sacando El lado bueno Para poder tener Una convivencia Más sana Y pues ella Muy Muy tranquila Ella pone mucho De su parte Me entiende Y sabe que yo El problema que yo tengo Y este Y me está ayudando Ella me escucha mucho Ok Rosa Ya está lista Vámonos Alguien Muévete Vamos a hacer este Vamos a salir Vamos a las tiendas Vamos a comprar eso Vamos a comprarlo Mira este Acompáñame al parque Que los niños se diviertan Vamos aquí Vamos allá Solamente que el problema Es mi cuerpo Que no todo el tiempo Estoy con la Con la energía O la motivación Ya cuando ella ve Que yo estoy cansada O que me siento mal Porque ya mi cuerpo Me molesta Por la lesión Que yo tengo Este Ella me comprende Y dice Ok Ya este Vamos a relajarnos Vamos a la casa Y cada quien a descansar Pero Estoy recibiendo Mucha ayuda moral Mucho apoyo moral Mucha comprensión Por parte de mi familia Y este Y pues Ahorita Como les comento Yo me siento Un poco sensible Ahorita Porque Abrí mi corazón Platicándoles Lo que pasó Pero Ya Dos días más Yo voy a estar mejor Y voy a estar más positiva Bueno amigas Continuamos con este video No, we need to call me Everything is on the phone Because right now Don't do the Yeah Fall is a really busy time Yeah Fall Y después Cuando hablen Todas has the Farms Oh Okay It's what we want to go in Será que podemos ir a ver No, 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 está cerrado Oh, está cerrado Oh, está cerrado Oh, ok On the phone Cuando haya oportunidad Venimos a grabar Yeah Ok, thank you very much She said she's gonna come back On the phone So she can record The one that you open On your phone Thank you Thank you for having me Thank you for having me Thank you very much Thank you I know Mira si hace falta que hubieran venido los niños. Mira, aquí tengo que tomarle. This is where Happily Ever After Begins. Acá es donde Feliz para siempre comienza. Y mira, ahí tiene un niñito como una estatua con el niñito. Tiene varias. Mira, esto está precioso. Muy bonito. Sí. Desde México. Parece ser que son orquídeas también, hija. Oh, las margaritas. Wow, qué bonitas, qué hermosas están. De allá, de aquel lado, no se mira para acá. Esa de la oveja se ve diferente. Ajá. Pero es como la cechina y ahí. No, no se le da miedo. Qué bonito. Bueno, esa esponucita está preciosa. Bueno, esa esponucita está preciosa. Las decoraciones. Las decoraciones. Todo es de madera. Qué bonito lugar. Qué bonito lugar. Eso es de madera. Me encantan estas flores, que están tan preciosas, la naturaleza. Además que yo traigo mucha alergia y ya me está afectando un poquito. Aquí voy acercándome aquí a estos animalitos, creo que se llaman llamas, no se en ingles como se llame, pero están hermosas. Qué preciosas están. Aquí tienen su alimento. No te vayas, quiero platicar contigo, te quiero entrevistar. Hey, dame una entrevista. Hago una entrevista. No les gustan las cámaras, no quieren salir en público. Ay, si me viera yo tan... Pero no me gusta mostrar mi face porque estoy feita, porque estoy gordita. Pero qué bonito lugar. Nada más que ya necesito tomar agua porque se me irrita mucho mi garganta. También tengo muy cansada mi vista. Quiero tomar ahí enfrente donde están estos pinos. Estaba esperando que pasaran unas señoras que luego mucha gente no está de acuerdo que las grabe uno y pues hay que respetar. Pero aquí estoy. Lo bueno que aquí mi familia me tiene mucha paciencia, me tiene mucha calma. El árbol de manzanita. Yo pienso que esta fruta es manzana, solo que está muy... Está chiquita, todavía no su tiempo está. Qué bonito árbol. A ver si me puedo tomar una foto aquí. El sol me pega mero, mero a mi cara. Bueno, pues aquí estoy yo. Ahora sí ya se retiraron las personas y quise grabar para que miraran, para que disfrutaran la vista, el paisaje. Quiero compartirles este lugar, este espacio que no es mío, pero lo estoy aprovechando ahorita en este momento. Lo estoy gozando, disfrutando la naturaleza, el aire, el sol, el polen que tanto me afecta a mi alergia. También bendito polen. Las abejas, los mosquitos, las llamas, la gente. Me encanta este lugar. Aquí es el... De este espacio yo les hablaba de aquí. Aquí es donde pienso yo que se realizan ceremonias, quinceañeras, bodas, batizos, de todo lo que sea. Entonces, aquí han de decorar muy bonito para esos tipos de celebraciones. Está hermoso, bello aquí. Espero les guste la vista, el paisaje, que lo gocen igual que yo lo estoy gozando. Aquí está la mano de Dios. Bueno amigos, voy a seguir caminando. Espero seguir grabando para ustedes. Espero que les guste este video. Dios los colme de bendiciones.